Hola gente Youtube, mi nombre es Niño Sabio hoy como deben de título hoy toca como va a ser partido para mi mi punto de vista de San Martín, San Juan contra Patronato, un rival bastante complicado ya que por más que lo vea que es fácil estar en los últimos países pero no, este rival yo creo que va a pelear por mucho para no descender se va a mantener en esa categoría en el ZNB y para el siguiente año no sé, ascender para el para el año que viene bueno, el rival que lo tocó nosotros el club atlético Patronato un rival complicadísimo en todos los aspectos tenemos que ganar el local lo importante es que jugamos el local eso es lo más importante, pero este rival guarda que no tiene que subestimar tanto el rival por más que lo vea tan el último como WEDEM y todo eso le tenemos que ganar sí o sí si le ganamos ese rival y después le ganamos a Jace de Córdoba que allá el visitante va a ser picante allá la cancha de Jace de Córdoba creo que la van a llenar de esa cancha esa cancha para mí la van a rellenar la Jace de Córdoba el rival se lo va a complicar mucho goleadores, no sé si tiene goleadores de ese rival no sé si tiene un 9 que goleador defensa, no sé, bastante floja la defensa de Patronato medio campo más o menos está el medio campo de Patronato delantera por ahí te pueden generar algunos peligros y por ahí San Martín se puede equivocar en una pero San Martín no tiene que subestimar a Patronato no lo tiene que subestimar tanto se tiene que cuidar mucho por eso le digo gente San Martín se tiene que cuidar mucho con Patronato un rival complicadísimo parece que es fácil pero no San Martín lo tiene que buscar a ganar en el primer tiempo y en el segundo tiempo a buscar a ganar nada más lo tiene que partir el rival para que no se lo complique y bueno gente espero que les haya gustado me traigan a quemar acá espero que este video se tenga que ganar espero que se suscriban a darle like y lo vemos en la próxima chau